¿Qué tenemos aquí? 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 ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ¡Todo lo que hagas! Senuo. Haya. ¿Dónde estás, mi amor? Gemo. Te he fallado. Por favor, no... Me odies. Pronto andaré entre las tinieblas con el oculto. Me guiará hasta el campo de juncos. No. 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 Que los dioses te sonrían. Sin armadura, armas ni dinero. ¿Por dónde empezar? Ahora correré o el viento borrará las huellas. Primero mis armas, luego el escarabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Un armamento admirable. Está en la caja que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Esperza! ¡Esperza! ¡Se desparzó! ¡Encontraré al que haya hecho esto! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Aaah! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Te duele? Da, es solo mi pequeña alubia haciéndose notar. Mis hombres van muy lentos. Debo ir y ver qué les pasa. Yo lo haré, Nevet. Los guardias están vigilando. ¡Te voy a destripar! ¡Muere, rata! Ni me ocurra apuntarme... No tendrías que haber venido. Bien. Así es como un sueño muere. Podría haber levantado algo eterno. Y Gupa habría cantado loas a tus hazañas. ¡Hay cosas que lamento! Todos servimos a algo superior y todos nos debemos a fuerzas mayores. No hay escapatoria. Soy solo uno más en la Orden de los Antiguos. Esta victoria no te traerá a la paz. No es paz lo que busco. No es por mi alma que estoy haciendo esto. La Orden de los Antiguos me recordará como el que trajo aguas y levantó ciudades. O el desierto avanzará y dispersará el sueño de Letópolis como polvo. ¡Ah! ¡Padre! ¡Acabaré contigo! ¡Como tú con mi padre! ¡Pensaba que eras un amigo! ¡Te odio! Cuida de él. Trata de hacerle comprender, si puedes. Has traído sangre y muerte a mi casa. Lo ignorabas. Pero debes abrir los ojos. Tu esposo era el escarabajo. Él hizo esto. El hombre que torturó y mutiló a tu padre. Igual que a muchos otros. ¡No! Ahora está en tus manos el criar a tu hijo en la luz. Ajeno a la sombra del legado de su padre. Lo siento, hijo mío. Lo siento, hijo mío. Adivina, Leila. Ya se ha secuenciado el ADN de Aya. Podrás entrar en sus recuerdos. Están bastante fragmentados, pero deberías poder adentrarte en ellos un rato. Camino sobre tus aguas. Vale. Qué raro. Adivina, Leila. La batalla de Salamina 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 ¡Más velocidad, Zenú! ¡Estos malaquías son nuestros! ¡Apuntad a la popa! ¡Llevan aceite y arderán como mierda de camello! ¡Nos están disparando! ¡Escota! ¡Aumentad el ritmo! ¡Acelerad el ritmo! ¡Rápido! ¡Los empeciemos! ¡Velocidad embestida! ¡Abridlos en canal! ¡Alará! ¡Aumentad el ritmo! ¡Ah! ¡Ha caído el último de ellos! Y sin noticias de tu romano de poca fe. ¡Cuidado con tus mofas, capitán! Pompeyo es un aliado necesario y un buen general. No hemos navegado hasta aquí para ofenderle o insultarle. Soy como soy. No cambiaré ni por reyes ni por reinas. Dejé a mi esposa e hijos por ese motivo. Nadie en su sano juicio me aceptaría. ¡Yo te acepto! ¡Todos nosotros! ¡Hálala! ¡Con que me acepten este ciento de navegantes me conformo! Cuesta bastante decir adiós a quien no lo hace. ¡Pero no hay otra manera! ¿Ah, sí? Pompeyo estará donde acordamos, en la costa de Tera. ¡Adelante! ¡Rápido! ¡Les embestiremos! ¡Subid la cadencia! ¡Les embestiremos! ¡Acelerad el ritmo! ¡Escota! ¡Elevad la cadencia! ¡Necesito más velocidad! ¡Más rápido! ¡Más velocidad! ¡Senú! ¡Rápido! ¡Aumentad el ritmo! ¡Acelerad! ¡Rápido! ¡Les embestiremos! ¡Ahí! ¡Lo veo! ¡Navega al norte! ¡Calma! ¡Puede haber patrullas más adelante! ¿Me pides que me aleje de una pelea? ¡Por la mierda de Hades! ¡Claro que no! ¡Pero no quiero morir defendiendo a un romano! ¡Ni menos si tiene a sus propios protectores! ¡Mira! ¡Debería subir! ¡Bombas de fuego! ¡Bombas de fuego! ¡Listos para usar al acercarse! ¡Elevad la cadencia! ¡Rápido! ¡Les sentes miedos! ¡Más velocidad! ¡Senú! ¡Aumentad el ritmo! ¡Aumentad el ritmo! ¡Aumentad el ritmo! ¡Acelerad! ¡Acelerad el ritmo! ¡Aumentad la cadencia! ¡Más rápido! ¡Acelerad! ¡Alcadad el ritmo! ¡Ciertos! ¡Nos están disparando! ¡Voy a disparar! ¡Ale! ¡Ale! ¡Nos están disparando! ¡Dios! ¡Ale! ¡Dios! ¡Ale! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video